Más de una vez he visto comentarios de gente que ha sido incomodada por los servicios que nosotros proporcionamos donde vienen aquí a cuestionarnos que qué es lo que sucede si nosotros nos equivocamos si pagamos el vehículo ya que nosotros estamos cobrando por el servicio Señores, les explico rápidamente Aquí se cobra, uno, porque no es institución de beneficencia y dos, porque tenemos peritos no solamente en identificación vehicular también en medios electrónicos y en documentos que obviamente este es su forma de vida Ok, llevan muchos años en esto y de algo tienen que vivir Esto literal es un negocio y creo que es absurdo tener que explicárselo pero hay gente que de plano no entiende Hoy en día está de moda recibir cosas regaladas Ahora bien, le explico La revisión no es como tal una validación de un solo punto y no es una validación absoluta hacia el vehículo La revisión a distancia tiene como finalidad eliminar, disminuir las probabilidades de un vehículo con problemas Dado que estamos en México, no hay nada que lo pueda librar en el futuro por ejemplo de un reporte de robo Pero sí le puedo comentar que en relación a los puntos que validamos nosotros al darle el reporte final le decimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal Y al menos que tengamos situaciones muy graves como un remarcaje obvio nosotros no le vamos a decir compre o no compre el vehículo Aquí es a lo que voy Si el vehículo tiene su BIN, su número de serie estructural correcto Tiene su número de tablero cuando se aplique correcto Tiene su sticker de producción correcto Tiene su repube correcto Tiene su número de motor correcto Y tiene su documentación entre comillas correcta ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque la documentación únicamente nosotros damos una opinión No podemos validar porque no somos los emisores de la misma Y como tal no hay reglas establecidas para por ejemplo los formatos de facturas Si todo está correcto el vehículo va a estar bien Y no hay forma de que al paso del tiempo el vehículo se remarque solo Si el vehículo por ejemplo no coincide el número de motor No trae el número en el tablero O el número del tablero está alterado No trae por ejemplo stickers de producción Pues nosotros le decimos al cliente Y el cliente sabrá qué hacer Hay gente que aunque le digas que el vehículo tiene un problema Está empeñado en comprarlo Ahora bien, si lo que usted está esperando Es que por $1,350 que es lo que vale hoy en día Y que es un precio sujeto a cambio sin previo aviso Le demos una garantía sobre un vehículo Para que de ahí usted quiera hacernos chancho y yo Pues no, eso no va a pasar Váyase a conseguir una beca No, o póngase a trabajar bien ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es de forma profesional Y es algo que estamos haciendo Para que la gente tenga una opción Si usted quiere ir a revisar con gobierno Vaya y revise Vaya y revise donde quiera Pero revise antes de comprar Lo que sí le garantizo Es que en gobierno no tienen peritos expertos Para cada una de las áreas Por lo general uno es el que intenta revisar todo Y dos, sí le garantizo que gratis Gratis no va a ser Gratis no va a ser